Hola que tal amigos, bienvenidos al nuevo episodio de FTV Skies Bien, como pueden ver no ha avanzado absolutamente nada, que estén tranquilos No se crean, vale, no he hecho nada en absoluto, vale, entonces vamos a continuar con la primera página donde lo dejamos con las quests porque necesitamos muchos recursos y principalmente necesitamos automatizarlos Así que muy probablemente empecemos a generar recursos ya sea con un mod que utilicé hace tiempo ya y que me quedé con muchas ganas de seguir utilizando para ver cómo funcionaba Esos serían los pedestales, más aparte le daremos un poquito de toque con el Create para estar generando recursos automáticos Así que vamos a darle Vale chicos, ya estamos aquí, estamos listos y preparados para continuar con esta grandiosa aventura Ojo que me ahogo No, solamente es una corriente de agua, tranquilo Don Navarro Vale En el episodio anterior Dejamos esto trabajando un poquito Esto prendió Y al parecer el agua no se va a ningún lado, vale Ya después recapitulando todo lo que hice me quedé pensando Oye Navarro, pero por qué lo haces de esa manera Si hay una forma más corta y sencilla de hacerlo Pero bueno Era tarde ya cuando empecé a grabar Ya estaba más dormido que despierto Pero bueno, lo bueno es que salió todo bien Otro dato interesante como pueden ver Tengo los shaders activados Que de momento me van bien Le moví un poquito la configuración Quité las nubes obviamente Porque las nubes impactan mucho en el rendimiento del performance Entonces quité las nubes y dejé casi todo en low Y a una que otra cosa desactivado, vale Lo que me causa curiosidad son que las hojas yo las puse en low Y de todas formas son traslúcidas Parece un poquito raro, pero bueno Bien No hagamos más tiempo y vamos a darle a lo que nos sube Esto yo creo que vamos a ir a almacenar un poquito las cosas por acá Vale, tengo todo revuelto ya Vamos a dejar esto aquí Esto y esto y esto que son materiales de roca Por acá dejamos esto y esto Y Esto ya son ore Necesitamos empezar a hacer cofres No he revisado que tipo de cofres tenemos para almacenamiento Vamos a poner aquí storage Vale, tenemos el refinet Entra, tenemos el refinet Tenemos las drawers Eh Si, refinet, refinet Ajá ¿Y esto que es? Tank storage Tank Esto me suena Me suena bastante Me suena bastante Eh Lo que no veo son cofres Así que voy a poner aquí Chess Vale, así están los cofres Tenían que estar, eh Era, era fuerza Nos vamos a hacer cofres Y ya después los empezamos a sucradear Uy La lluvia Espero no me aparezcan mobs Bien, por acá tenemos algo de hierro Que empezamos a craftear Ya podemos hacernos un back también Necesito un hacha Esa es otra cosa A ver Eh Accent Tenemos hachas Vale Hacha, hacha Element Vale, también tenemos los paxel Perfecto Yo creo que sería mejor empezar utilizando los paxel Para trabajar más rápido Eh Voy a ver si no está un mod No, no está el Silent Gear Vale Bien Necesitamos madera Vamos a hacernos un hacha de cobel Para poder talar algo Sinceramente me gusta como se ve con shaders Eh Solamente espero que me deje jugar Me permita jugar Y no me de problemas con el rendimiento Vale Porque me he dado cuenta que con los shaders Yo Imposible Casi no puedo jugar Tenemos el hacha Esto para talar madera O maderita para hacer cofres Y por aquí ya tenemos algunas cositas que nos piden en las misiones Vale No he reclamado las recompensas tampoco Me hacen falta Por cierto Recuerden que al inicio Eh Se nos había perdido el Akashikton Y creo que aquí nos dan uno Vale No sé por qué está así Ah Vale Porque ya creé la lista Vamos a reclamar el Akashikton Y supongo que ya viene con los libros ¿No? Vale Ese es el libro que habíamos perdido de inicio Eh Que bueno que Ah Es verdad Es verdad Que acabo de hacer actualización Acaba de sacarlo en la actualización Y creo que En la actualización se corrige este problema Al momento de crear una isla Que se perdía el Akashik Ahora sí no lo veo ¿Vale? Ahora actualmente estoy en la versión 1.0.1 Si mal no recuerdo Que se actualizó hace unas horas Vale Entonces En las misiones nos piden por aquí Eh Clay Uno de Clay solamente Uno de Redstone Y esto que se llama Pasture Seed Por acá ya tenemos Eh La Pasture La Redstone Igual lo voy a regresar ahí Redstone Y La Clay la tenemos por este lado Porque recuerden que tiene que estar con agua Para que nos pueda producir Clay ¿Vale? Acabamos uno de Clay Y tenemos la quest completa Por este lado nos pide que consigamos Blaze Powder También ese lo tenemos por acá Que se consigue del polvo Ahí tenemos Blaze Powder Ok ¿Qué es lo siguiente? Sería un Squeezer He tomado un poquito de risa Porque acabo de hacer un sistema de esto Pero bueno Es interesante Necesitamos un bloque de Iron Serían 9 10 de Iron Necesitamos Y ya tenemos 4 Nos faltarían 5 Llevaré 8 Para ponerlos a quemar Creo que ahí tenía Carbonton Vale También me llevo el carbón Y ponemos esto a quemar Ahí está Esto no sé si se puede multiplicar De alguna forma Parece ser que a lo mejor sí Pero sería ya con maquinaria ¿No? Parece que sí Vale Mientras eso se está quemando ahí Vamos a ver por acá También nos pide Una caña de azúcar Ojo Dicen Que la caña de azúcar Puede No Sí Puede atrapar cualquier tipo de tesoro Desde la comida Hasta libros Encantar Vale Esto es una Fishing net Así que esto lo vamos a tener que utilizar Dice que es Pesca en agua alrededor Usando una fishing rod Vale Vamos a hacer una fishing rod Creo que nos quedaron dos de hilo Por aquí Si no me equivoco Ah, los traigo encima Vale Uno, dos y tres Hacemos la caña De pescar Perfecto Durabilidad 64 Ojo No dice game Ok Por aquí nos dan la fishing net Espaces y traigo Voy a sacar solamente la fishing net Voy a dejar pendiente las demás Para no llenarme el inventario Ahora bien Esto Dice que se tiene que colocar En agua Y que va a dropear Vale Ok Lo que consigue esta máquina Lo va a dropear Y quiere decir que Lo va a soltar por ahí Así que va a estar tirando Todo su Todo lo que vaya pescando Lo va a estar soltando Vaya Vamos a sacar por aquí Un poquito de agua Vamos a hacer una Digamos Esta no Digamos que vamos a hacer una No piscina Sino Un lugar donde Almacenar el agua Ojo La El pisma Ojo Ahí más Ok Se fue para abajo Ojito Hay que tener cuidado No me esperaba Que saliera el pisma Vaya sorpresa Me han dado Vale Vamos a limpiar todo esto Yo creo que ahí Vale Sin querer Acabo de hacer algo Simétrico De hecho Vaya Navarro ¿Qué te está pasando? ¿Por qué juegas con la simetría? No Esto es una maldición Tenemos que hacerlo asimétrico Ahora sí Ahora sí Es propio de mí Ahora sí Vale Vamos a tener que Colocar por aquí agua Así que Vamos por acá Sistemos un poquito de agüita Hacemos el agua Infinito por aquí Y rellenamos aquí Pap 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 Casi Ahora sí Tenemos agua infinita ahí Ahora lo que vamos a hacer Es picar hacia abajo ¿Vale? Para que esto se haga Como una pequeña piscina Vamos a picar hacia abajo Bueno Si lo pico Es que no sé Que tanto daño pueda hacer Va a quitar 64 bloques Uff Vale Voy a utilizar El de 3x3 Hacia abajo Espero que se haga Según yo Se debería de hacer Full Sí Es full agua Vale Picar ahí Vamos a picar aquí Uy Y vamos a picar en el seno Ahí está Porque como es pura stone Capaz Y Termino siendo un deparajuste ahí Vamos a colocar aquí La fishing net Pero primero Vamos a levantar un poquito Por aquí Para que quede justamente Aquí arriba Vale Quitamos esto Vale Hay corriente Salimos Que nos ahogamos Sacamos el bucket Tomamos agua Y se la ponemos aquí Para que sea full water Listo Ahora esto Fishing net Lo que tendríamos que hacer Es colocarle su fishing rod Para que esto empiece a producir Ahora Lo que decía Aquí en la quest O lo que dice Más bien Justamente Eso es lo que acaban de ver Va a empezar a arrojar Los ítems O lo que Va a estar pescando Hacia el mundo Vale Entonces necesitamos Capturarlo con algo Vamos a revisar Que podemos utilizar aquí Algún vacuum Está en los vacuum Pero necesitamos con este Ender pair Hmm ¿Qué otra cosa puede haber? Ah A ver si con Iten Ah Ojo Ah es cierto Está el cyclic Vamos a utilizar este Que se llama Item collector Este es más barato De hacer Bueno Teóricamente más barato Pongamos un montón de hierro Nada más Casi nada Vale Entonces voy a producir Un poquito de recursos Para conseguir el hierro Que necesitamos Nos faltaría Lapis lazuli Y flint Ojo con la flint Lapis lazuli Ocupamos uno Vamos por aquí Tenemos quince Ya me debería de alcanzar Vamos a hacer Dos droppers Tenemos uno Ahí tenemos dos Vale Otra cosa que tengo que hacer Es stone Por ahí A ver Creo que voy a necesitar Stone más adelante Por los pedestales Necesitamos Fling ¿Cómo conseguimos Las flintes? De un bloque Cruising Vale Esto tiene por habilidad Nada más Ah cierto El squeezer De hecho aquí lo acabamos de ver Un momento Es el que tenemos que craftear ¿No? Buah Me voy a gastar el hierro En otra cosa Me gasté el hierro En otra cosa Está bien Squeezer Este mero Necesitamos hacer Un bloque de hierro Necesitamos madera Ahí está Hacemos el squeezer Perfecto Tenemos squeezer Vamos a colocar el squeezer Por aquí de momento Necesitamos hacer grava No sé si por aquí Quede algo todavía Ya nos queda grava Está todo ahí dentro Sí Solamente le quedan dos Vale Checo Ya tengo la grava Ahora necesito Una pressure plate Ya que para esto Tenemos que meter Dentro la grava Y saltar encima de él ¿Vale? Vamos a saltar encima de él Hasta que aplaste la grava Y esto no droparía La plinth ¿Vale? Ahora Esto queda debajo Para poderlo regresar Presionamos la pressure plate Y listo Volvemos a meter más grava Y empezamos a saltar De nueva cuenta Esto es forma de automatizarlo Pero necesito Otras cositas Que aún no tenemos Pero ya llegaremos A ese punto Porque posiblemente Convenga automatizarlo Vamos a hacer el bloque De flint Ahí está Ahora hacemos El item collector Perfecto Vamos a ir por este lado Para que esto empiece A recoger LOL Vale Vamos a colocarlo Mirando Hacia allá Vale Acaba de recoger Todo lo que está En la parte de arriba Ahora solo sería Cuestión de configurarlo Para que recogerlo De abajo Que más o menos Son tres bloques Hacia abajo Así que vamos a poner Aquí down Vamos a poner aquí La altura En tres bloques Vale Con el ratón Del medio Con el botón Del medio Del ratón Voy a poner cuatro Y este tamaño Le vamos a activar Aquí el preview hidden Para poder Para poder ver Hasta donde Alcance a llegar Vale Entonces vamos a ver Aquí Este nueve Lo vamos a bajar A cinco Creo Pudiera bajarlo Ah de hecho Nueve por nueve Ahí quedaría mejor Vale Todo lo que caiga Dentro de esa área El item collector Lo va a tomar Vale Que no le veo salida Ni nada por el estilo Vale Voy a necesitar Pasarlo con algo más Bueno Voy a tener que estar Revisando Ahí listo Sería todo Lo que tendría que hacer Vamos a dejar por aquí Esto Ojo Ah mira Vale Esto es de la apoteiosis Si no me equivoco Blockarding Leather boots Of subordeners Esto tiene Vale Esto si me interesa Vale Lo vamos a dejar ahí Vamos a comer el pufferfish Me va a volver a envenenar No pasa nada De aquí el raw salmon Tampoco lo hemos consumido Vamos a sacar de aquí Un raw salmon La rotten flesh Y sería todo Vale Comemos el salmón Comemos la rotten flesh Y acabo de ganar Dos corazones más Vamos a esperar Que se nos quite el veneno Le quedan 34 segundos Espero no aparezca Ni un solo mod Porque si no Me va a matar Vale Ya tenemos eso Ya acomodadito Tenemos el squeezer Con el squeezer Ojo Un tanque Perfecto Más que bien Más que bien Ahora Por acá nos pide Un bucket de lava Y el bucket de lava Lo podemos hacer O más bien la lava Lo podemos hacer Con el mismo squeezer Utilizando los blaze powder Pero ahora Ojo con esto Ojo con esto Vale Tendríamos que quitar Estas hojas de aquí Si se fijan Dentro del squeezer Hay como un canal Vale Eso es para los líquidos En teoría Así que vamos a colocar Este por acá Vamos a ir a buscar Los blaze powder Hay que comer Ya se me quitó el veneno Listo Para curarnos un poquito Por aquí tenemos Los blaze powder Ahora según yo Ahí está Aquí ya no hay nada dentro No Los blaze powder Los vamos a colocar Por aquí Vamos a hacer exactamente Lo mismo que con la grave Lo empezamos a aplastar Pum 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 Listo Tenemos algo de lava Por ahí Los 150 milibuckets Entonces Reseteamos esto Colocamos blaze powder Y empezamos a aplanar De nuevo Necesito conseguir Un poquito de ¿Cómo se llama? Slime Para poder automatizar Estoy acá Aunque no sé tampoco Cuánto tiempo Lo voy a utilizar Listo Ahí tenemos un bucket Ahora bien La pregunta ¿Por qué me está pidiendo lava? Por acá Bucket Apárate Seguir el traigo Vamos a tomar La lava Listo Vamos por acá Reclamamos recompensa Sería un flood hopper Y pointed dripstone Ojo Esto Esto Me huele a que ya sé Que es lo que quiere Ya sé por qué Me están dando esto Son mecánicas Que yo nunca he utilizado Porque no juego Minecraft vanilla Pero sé Por qué me lo están dando ¿Vale? Al menos conozco El concepto Bien chicos Ahora toca el turno De meternos con el tema De los pedestales Así que vamos a tener Que hacer un pedestal Y un material generator Esto nos va a ayudar A generar recursos De manera pasiva Pero constante Así que Pedestal Vamos a hacerlo Con stone Y slab de stone Pero antes Necesitamos hacernos La linking tool ¿Vale? Necesitamos ocupar Una librería Y aquí es cualquier tipo De ore Estaba revisando Me parece que podemos Utilizar el lápiz lazuli Por ejemplo Que es lo más barato Y un palito ¿Vale? Pero antes necesitamos Hacer la librería Para ello vamos a ocupar Algo de papel No sé si ya saqué La caña Vale Aquí tenemos caña Vamos a necesitar Eh Serían nueve Si no me equivoco ¿No? Vale Aquí nueve Con esto hacemos El papel Necesito Tres De Cuero Para hacer el libro Ocupo cuero Ah Puede ser con canva Mmm Vale ¿Cómo consigo el canva? Con straw Y el straw Con el arroz ¿Vale? ¿Vale? Hmm Yo recuerdo Que teníamos arroz Desde el principio Ah Aquí está el arroz Vale Tenemos también Algo de bondmeal ahí Vamos a utilizar El bondmeal Porque hay otra manera De conseguir el straw Ahora necesitamos Una cutting board Eh También la tenía Aquí en la mano ¿No? ¿O no? Vale No tengo Cutting board Cutting board Me pide Cuatro de madera Y dos Si mal no recuerdo Sería Así mero Y así Vale Ahí tenemos La cutting board Necesitamos un knife Vamos a hacer un knife Con hierro Vamos a colocar La cutting board Yo creo por aquí Ahora bien Esto lo podemos automatizar Con un wooden hopper Para no batallar Vamos a ver Wooden Hopper Slaps Y Un cofre Vale Ahí tenemos Esto iría así Y esto Así Vale Esto en el centro Esto No entiendo Por qué Los craft Es como que Se buggean Cuando lo pongo Rápido Vamos a ponerle El wooden hopper A esto de aquí Y arriba de esto Vamos a colocar Podemos colocar Un cofre Si es que tengo Ah mira Aquí tengo uno Perfecto Colocamos el cofre Aquí Y aquí vamos a meter El arroz Vale Y ahora Solamente con el cuchillo Le damos Click derecho A la cutting board Y esto va a empezar A cortar Todo el arroz Vale Ok Ya terminó Perfecto Ahí tenemos el rice Y tenemos el stroke Para hacer el libro Necesitamos Tres Canvas Listo Vamos a hacer los libros Ahora Ahí tenemos los tres libros Necesitamos Tres de madera Seis de madera Perdón Ahí está Cortamos en slaps Y hacemos una librería Ahí tenemos Perfecto Ahora bien Para los pedestales Al menos en la información Dice que debo de utilizar La librería La voy a poner por aquí Para hacernos La linking tool Necesitamos tener El lápiz lazuli En la Offhand O en la mano secundaria Y el stick En la mano principal Así que vamos por aquí Por un stick Hacer así Listo Y en la offhand Vamos por Uno de lápiz Para no gastar Un ore Que sea más caro ¿Vale? En la Por acá Y solamente Se va a darle Click derecho ¿Vale? Acabamos de perder La librería Espero no tengo Que hacer otra Ahora Vamos con El pedestal Y el pedestal Se hace con Stone ¿Vale? Por acá Venimos Aquí está el stone Perfecto Hacemos slaps Slaps en la parte De arriba Esto iría aquí arriba Esto sí Y esto sí Y tenemos El primer pedestal ¿Vale? Pedestal de stone Supongo que no hay Diferencia Con los pedestals Aquí tenemos La cuesta terminada Vamos por ¿Cuál cuesta? Por aquella Que terminó Oh On the pestle Vale, vale Que tiene su propia sección Ah, mira Aquí nos dan Una librería más Perfecto Perfecto Eso sí me gusta Y por acá Otra librería Ok Rain shock Command tier 1 Esto incrementa Bueno, porque Se abre esas cosas siempre Creo que Creo que Tiene conflicto Con alguna Otra tecla Vamos a colocar Otra vez La bookshelf Y ahora Para hacernos La siguiente Varita Que es la de upgrade Aquí dice Que necesitamos tener Uno de oro En la op-can Y un palito En la mano principal Así que aquí Ya tiene uno de oro Perfecto Va en la op-can Mano principal Un palito Y le damos A la librería Y ahí tenemos La varita De upgrade Ah, ya sé Para qué me puede Servir esto Vale ¿Saben qué? Es verdad Aquí con lo de la lava Yo la coloqué aquí Pero Vamos a hacerlo Siguiente La mecánica De Minecraft Creo que Lo puedo colocar Aquí Escondidillo Creo que sí Vamos a colocar Uno de stone Creo que Iría Uy, lo tendría Que poner más arriba O lo voy a poner Aquí Pero primero Voy a hacer Un orificio Vamos a colocar También aquí Vamos a quitarlo Vamos a poner Por acá El Batch switch Vamos a poner Aquí El switch Hopper Ahí está Apuntando Hacia el Tanque Vale Necesitamos Hacer Un caudron El caudron Lo colocamos Arriba del Fit hopper Y arriba del Cauldron Vamos a colocar ¿Qué creen ustedes? Una stone Pero un bloque Separado Vale Justamente ahí Ahora En esto Vamos a necesitar Colocar un bloque También más arriba De Ese bloque De stone Vamos por este lado Vamos a poner Esto por aquí Necesitamos Un poco De madera Si es con madera Vale Vamos a sacar Esto por acá Hacemos Unas trapdoors Necesitamos Cuatro En total Vale Vamos a colocar Esto por aquí Vamos a poner Estas Por este lado Opale Cuidado Colocamos Una más Por aquí Ahí Ojo ¿Qué pasó? Y otra Por acá Y otra Por aquí Esto Lo vamos a levantar Justamente así Vamos a quitar El bloque Que está dentro La cobblestone Y en esa parte Vamos a colocar El baquetelaba Uy Se me mató de solo Ahí Este lo levantamos Y en la parte De aquí de abajo Vamos a colocar Este pointed dripstone ¿Vale? Para que esto En teoría Vaya empezar a gotear Aquí Y eso mismo Que va goteando ahí El pit hopper Que está en la parte De abajo Lo va a ir metiendo A este basic Vita ¿Vale? Pero Creo yo Que hasta que no se complete Un packet Según yo ¿Vale? Así que Esto lo vamos a dejar Ahí trabajando A su ritmo Juego Bokitín Y ya nos dará Nuestro baquet De lava Secundario Bien Ya tenemos el pedestal Ahora con el pedestal Vamos a ver aquí Su uso Se acaso Esto puede transportar Yte Fluidos Energía Y experiencia Puede ser Recolorado ¿Vale? Ok Necesitamos hacer Esto de aquí Creo que lo que continuaba Era la Loopgrade ¿Dónde está? Por acá Para que pudiera generar ¿Vale? Necesitamos un Baquet de lava Un baquet de agua Y una Upgrade base Esto se hace con la Upgrade tool Y uno de oro ¿Vale? Como ya tenemos el oro Por aquí Vamos a hacer Una mejora Ahí está Necesitamos Baquet de lava Y baquet De agua Vamos a conseguirlo Por aquí Y la lava Por este lado Bueno Lleva tiempo Bien chicos Esto por fin Hizo un baquet De lava Y aquí hubiera sido Más rápido Utilizarle el polvo Pero bueno Le tuve que quitar La parte de abajo Del hopper Porque según yo Por eso estaba Tardando demasiado Al parecer Le estaba interviniendo Un poco Así que bueno Mejor se lo quité Vamos a poner por acá El baquet de agua De lava Y vamos a colocar El supergate base Para que nos dé El material generator ¿Vale? Dice que la capacidad Se puede incrementar Vale Ok Ahí tenemos O bien Al menos no se consume El baquet Si es algo Vamos por acá La recompensa Que nos va a dar Es un export upgrade Perfecto Esto nos va a servir ¿Qué tenemos por aquí? Ojo Un huevo dorado ¡Ah! Esto es para hacer El dive of deer Vale Esto nos va a servir The greenest tomb Ojo Tiene seal touch Y mending Vale Ese es un buen regalo Y lo acabo de usar ¡Oh! Mira ¿Qué es eso? Vale Interesante La verdad es interesante Vamos a ver Por ejemplo Yo quiero grava Voy a colocar aquí El pedestal Aquí está Aquí nos explica Vean Aquí nos dice Que si debajo Del pedestal Colocamos grava Esto nos va a estar Produciendo grava Como que si lo estuviera Picando ¿Vale? Entonces Eso es lo que vamos a hacer Aquí Entonces vamos a quitar Este de tierra por acá Para tenerlo aquí cerca Donde estamos Siciando Vamos a colocar Uno de grava Aquí abajo Vamos a colocar El pedestal encima Ahí está Ahora bien Esto lo tenemos Que tener En la Offhand O en la mano La mano secundaria Y darle clic derecho Al pedestal Para que se aplique ¿Vale? Como pueden ver En la parte de arriba Dice que tiene Uno de grava Dos de grava Y ahí va a ir Poco a poco Generando la grava Esto tocaría Sacarlo de aquí Y meterlo al cofre Obviamente Lo podemos sacar De aquí Dándole Un golpe O bien Shift Clic Y nos va a dar Los ítems que tiene En su interior ¿Vale? Lo vamos a meter por acá Para que empiece a producir Ahora que Veamos cómo utilizar Estos pedestales Vamos a generar también Un poquito de sand Para que se esté generando Solar Porque esto A pesar de que parece Que no es rápido Si lo es ¿Eh? Quieresme que si lo es Lo lento ahora Es esto de aquí Pero bueno Ya lo iremos cambiando Para estar produciendo Eh... Para estar produciendo Rápidamente ¿Vale? Vamos a hacer un sandstone ¿Vale? Y vamos a hacernos Un chisel Miran ustedes Un chisel ¿Para qué quiero hacer un chisel Don Navarro? Bueno Lo quiero Para cambiar esta De sandstone A chisel Sandstone ¿Vale? De otra manera Tendría que hacerme Tres de estos Para hacer los slaps Y luego hacer este Con el chisel Solamente ocupo uno Lo convierto en chisel Sandstone Vamos a colocar esto Por aquí Y vamos a colocarle Un pedestal Justamente Obviamente arriba Y a este Le vamos a poner El material generator ¿Vale? Lo damos ahí Y esto debería de empezar A generar arena ¿Vale? Y a esto Lo vamos a empezar A meter acá Porque necesitamos Que nos produzca Gel ¿Vale? Eso es lo que necesitamos Gel En una buena cantidad De gel Vamos a seguir Por acá Para que esto Se vaya produciendo Ahí Lo otro que necesitamos Es algo de cobblestone Y se me ha ocurrido Que podemos hacer Lo siguiente ¡Ojo! ¡Ah! Que esto ya se me llenó Es verdad Esto ya está lleno Voy a sacar estos ítems Y voy a empezar A meter por este lado Para que se almacenen acá Ahí estamos Perfecto Ya traigo las botas puestas Porque vi que tienen Tienen look Entonces dije Eh, las utilizo Bien Vamos a conseguir algo De cobblestone Utilizando un block breaker Del mismo cyclic ¿Vale? Súper sencillo de hacer Vamos a necesitar Uno de cobblestone Voy a quitar este De cobblestone Y con el mismo chisel Lo vamos a convertir En mozzi Cobblestone En un momento Cubo 3 O cubo 3 A ver que hay más Y acá hay más Igual esto Esto va Este piso va a desaparecer En su momento ¿Vale? Vamos a hacer La mozzi cobblestone Vamos a hacernos unos slabs Ahí tenemos Ocupamos Mozzi cobblestone Ocupamos algo de copper Y aquí ya lo quemé Esto como tarda Como tarda En generar lava ¿Eh? Se los juro Que tarda bastante Necesitamos un Pickaxe de copper Necesitamos Una pala Palita Listo Necesitamos unos nuggets De copper Ahí estamos Necesitamos también Trip Esto que se llama Tripwire Que justamente Dentro de la trampa De peces Había Tripwire Ahí estamos Necesitamos dos Vamos por este lado Y necesitamos ahora Un dispenser Que lo podemos hacer De esta manera Necesitamos hilo Pero Don't worry Vamos a sacar algo De cobblestone Aquí Que necesito más cobblestone Y ahora necesitamos Tres palitos Y También necesitamos hilo Con el bone meal Utilizando la flaxseed Ya plantada Que tengo por aquí Hacemos así Y vamos a conseguir El flax Junto con semillas ¿Vale? Pero bueno Lo que nos interesa Es el flax Para hacer hilo Bien Ahí tenemos Los ahí de hilo Vamos a guardar La semilla Por aquí Junto con la manzana Vamos a ir por este lado Y hacemos El dispenser ¿Listo? Ahora con eso Hacemos el Blockbreaker Ahora bien Necesitamos Uno de lava Para hacer Cobblestone Yo creo que voy a tener Que llevarme esto Porque sinceramente Esto tarda demasiado Ya después Lo pondría ahí A lo mejor Y consigo otra manera De producir lava Pero esto Ya me canso Vamos a colocar La lava por aquí Vamos a colocar El blockbreaker Creo que tengo que Ponerlo al revés Vale Este solamente Lo rompe Vamos a ver Esto por aquí Está apagado Voy a recoger La lava Quitamos Cobblestone Quitamos este Quitamos este Y quitamos esto Vale Vamos a poner El barrel Por aquí Le ponemos El wooden hopper Listo Ponemos La lava Encendemos esto Y listo No siempre va a estar cayendo Por lo que veo Así que Tendría que hacer Algo aquí Bueno Ahí está cayendo Vale De manera pasiva Nos va a estar Generando lava Perfecto Aquí otra cosa Que ocupamos Es generar tierra Y para generar tierra Necesitamos hacer algo Que se llama Organic composter Este se hace Con uno de tierra Dos de rotten flesh Y vormil O puede ser Con straw Y tree bark Pero el tree bark Lo conseguimos Con madera Vale Vamos a poner Con madera Por acá Y sería Con hacha Necesito Un hacha Voy a hacer De madera Así Así Ojo Ojo Se me pegan las cosas Vale Hacemos esto así Y esto nos va a dar Bark Vale Necesitamos para hacer El compost Cuatro de bark Dos de straw Vale Entonces Ponemos este por acá Le damos Con el hacha Ponemos de nuevo Con el hacha Ponemos Ya sé que está el cofre arriba Ya está listo Ya tenemos los cuatro Vamos a dejar Esto por aquí Junto con esto Con esto Este no Tenemos los cuatro De tree bark Tengo la tierra Me faltaría Me faltaría El straw Vale El straw Aquí está el straw Vamos a hacernos El organic compost Ahí está Ah bien Si colocamos este Creo que por aquí Igual se va a convertir En twitch soil En su momento Vamos a colocar este Por acá Ponemos un pedestal Encima Y le ponemos El generador este ¿Cómo era para quitarlo? Ah... ¿Cómo era para quitarle La cosa? No sé si era con Link in tool No creo Upper in tool Tampoco Uy No recuerdo cómo era Si lo quitó A ver Vale Si lo quito También se lo quito Necesito investigar Cómo quitar El generador Para no tener Que estarlo Haciendo de esa manera Se lo ponemos ahí Y este empieza A generar tierra ¿Vale? Vale chicos Creo que ya tengo Lo necesario Para hacer un sistema Automático Para tener los recursos Por acá Vamos a utilizar El create Obviamente Vamos a necesitar Los sister Unos chaff Bien Vamos a ir por este lado Vamos a colocar En esta parte de aquí Ya acomodí un poco acá Porque no Se me decía que no cabía Entonces vamos a colocarlo Por este lado Necesitamos Algo de coble Que esto va Funcionando muy bien Miren lo que tenemos Aquí de coble Vale ¿Que me va a servir o no? Bueno ya lo sabremos Vamos a ver Vamos a colocar Esto por aquí Porque necesito Colocar las water wheels Justamente Ahí no Están al revés Vamos a quitar esto Creo que con shift click Se voltea ¿No? Vale Ponemos las tres Eh Sí Todo perfecto Vale Ahí todo bien Vamos a colocar Eh Pues cobblestone de aumento Por este lado Que necesitamos tapar El agua Habría que quitar Este de aquí Porque si no se va a tirar Este es Stone brick Vale Vamos a ponerlo ahí Un poco más de coble Pero hay que tapar Para que no haya Fuga de agua Justamente ahí Y uno más aquí Y otro por acá Ahí ya no debería De correr el agua Ahora hace falta este Aquí Aquí Y quitamos este Que es donde vamos a sacar El estrés Por ambos lados El agua va a venir Y va a caer aquí Entonces voy a colocar Esto por aquí Justamente Así Quitamos esto Que no sirve Y listo Porque lo que necesito Aparte Es soul sand Y no tengo soul sand Aunque Se puede producir Con esto O con Uy ¿Cómo se llama? Este es soul soil Este me equivoqué aquí Soul sand Esto La soul sand Se puede hacer Con Algo que se llama Spirit fire Pero para eso Necesito una fruta Que es del demonio Sí Como las frutas De one piece Exactamente Pero para ello Necesito Ah Espérate Necesitaba grass Y creo que Con esto Se puede producir Grass De hecho Voy a sacar unos Cuantos Que acá hay un montón Si yo doy click Derecho aquí Un poquito eh Lo que no sé Si la quercedir También la transforma Yo creo que no No La quercedir no Entonces habría que Reemplazar esa quercedir Ahora bien Con el Bone meal En la Tall grass Con tijeras No me equivoco Vamos por un poco de hierro Con tijeras Si no me equivoco Vale Le damos a la Tall grass Con tijeras Y nos podría Dropear La Demon no sé qué Creo que lo miré Por aquí Aquí mismo Aquí está Demon dream fruit Aquí dice que utilice Bone meal Y breaking The tall grass Ah que La culpa Vale Pensé que era con tijeras Ok es romperla No sé si la puedo hacer crecer Si Vale Hacemos crecer Con bone meal Y rompemos la Tall grass Y se supone que en algún momento Nos debería de dar la Demon Dream fruit Algo así Pero no sé si sería romperla En la parte de arriba O en la parte de abajo Vale Es en la parte de abajo Esa es la semilla De la Demon fruit Ahí está Demon Dream Si Por acá tengo Water La ponemos aquí Ahí está No sé si crees que es con bone meal Ajá Ah perfecto Mira yo pensé que se gastaba Pues nada Ya tengo para soul sun Ojito eh Necesito uno de flint Y uno de hierro Hierro Ahí tenemos Vamos a hacer Un Fleet and steel Y necesitaría Uno de Arena Arena ya no tengo Así que Voy a sacar de aquí Crava Lo ponemos por aquí Le pegamos así Y esto me va a dar Uno de Arena El problema está En que no estoy seguro Si ese fuego Se apaga Así que lo voy a poner Por aquí Vamos a tirar esto aquí Pues primero encenderlo A ver Le damos a la W Para que nos diga Cómo se hace Vale Se le da fuego Vale Ok Primero tiramos esto Encendemos Se convierte en eso No sé si se apaga Así que voy a hacer Las tres de soul sun Que necesito O posiblemente más Por si acaso Le tiramos la Arena aquí Vale Creo que no se va a apagar No estoy seguro Pero creo que no se apaga Bien Como ya tenemos la soul sun Entonces la podemos utilizar De este lado Mucho mejor todavía Vamos a quitar esto de aquí Esto de aquí Y esto de aquí Vale Vamos a colocar la soul sun Justamente aquí Ahí Y la vamos a poner Water A la soul sun Para que empiece a hacer Burbujitas Y empiece a mover El Water wheel Aquí necesitamos que sean Dos bloques Así que lo tenemos que subir Vamos a colocar un bloque Por este lado Para que no se nos tire el agua Ahí está Esto le ponemos Aquí Listo Ok Debajo Este no Este Este no Ahí está Aquí Y listo Uy que si se me tira el agua No puse el otro bloque Ahí está Aquí lo que vamos a sacar Es Lo que vamos a hacer Es sacar esto con un shaft Primero Vale Y a esto Le vamos a conectar El gearbox Para que voltee la rotación Ok Como pueden ver aquí Esto ya está rotando Hacia el otro lado Pero aquí Me equivoqué Necesito que sea Un Vertical gearbox Vale Ahí está ¿Por qué? Porque necesitamos la rotación Esta Hacia arriba Por así decirlo Ahora aquí lo que vamos a hacer Es colocar un potwheel Pero Yo creo que lo voy a colocar En la parte de abajo ¿Pudiera ser? No En la parte de arriba Ahí Vale Y ahí yo podría colocar Este shifter Justamente ahí Y esto ya estaría funcionando Mi única pregunta Es si por la parte de abajo Le puedo meter Ítems Que diga sacar ítems En lugar de Por un costado Yo supongo que sí Pero bueno Ahora aquí lo que vamos a hacer Es lo siguiente Voy a colocar el pedestal Aquí ¿Vale? Voy a colocar el pedestal Con grava En la parte de abajo Vale Sacamos un de grava aquí Vamos a colocar el pedestal De grava aquí Ah ¿Qué tal? Aquí ¿Vale? Ahora vamos a colocar Otro pedestal En la parte de arriba Del shifter ¿Ok? Creo que sí lo puedo colocar ahí Creo Bien Ahora al generador Le vamos a poner este ¿Vale? Para que empiece a generar Grava Bien Vamos a poner por aquí La pipe No Aquí Vale Vamos a dar salida Y vamos a poner el cofre Justamente enfrente Y ahí deberían de entrar Los ítems Ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer Aquí con esto Para linkearlo? Bueno Es sencillo Vamos a colocar Un Este Export upgrade A este que está aquí arriba Para que mande los ítems Hacia el sister ¿Vale? Ahí está Ahora con la linking tool Vamos a darle Creo que Shift click derecho A ese pedestal Y luego Shift click derecho A este Y ahí está linkeado ¿Vale? Ahora según yo Debería de empezar a mandar Ahora El problema Justamente Esto que acaba de salir Aquí Es de que Genera Flink Como pueden ver Ala Y es de flink LOL Genera flink también Entonces Vamos a tener que Filtrar eso de ahí Directamente Para que no me lo estés Estando allá Y siga trabajando ¿Vale? Para eso Podemos utilizar Lo que nos dieron En la recompensa Vamos a dejar por aquí La manzana Eh Manzana Esto por aquí Ahí está Me voy a comer El marshmallow Listo Vamos a utilizar Eh Lo que nos dieron Estos Los ítems Transporter Y es estarlos sacando Hacia otro cofre Con filtro ¿Vale? Vamos a hacernos un cofre Por aquí ¿Vale? De momento un cofre Luego pudiera Actualizarlo Y cambiarlo Por una dragua Vamos a poner este Yo creo que aquí Enfrente del pedestal Justamente aquí Le vamos a poner El ítem Transporter Al pedestal Y luego este Para acá Vamos a tomar La flint Aquí traigo uno ¿Vale? Vamos a dar clic derecho Al ítem Transporter Le vamos a dar Eh Wild list Pero primero ponemos La flint Le damos Wild list ¿Vale? Y hacia acá Le damos el clic derecho Para que empiece a mandar Los ítems hacia allá Cuando salga flint ¿Vale? Vamos a quitar eso de ahí Listo Ahora ahí le está mandando La grava Pero Ah Es que me falta Meterle El mesh Metemos el mesh De acá Uy Esto ya está ahí Está saturado ahí Vale Le ponemos El mesh a este Y esto ya empieza A meter la grava A pesar de que Este pedestal ahí Tiene que funcionar Porque eso ya es visual ¿Vale? Vale Pues ahí tenemos Una generación pasiva Más rápida De recursos Eso vamos a hacer Lo mismo Con los demás Así que Eso ya me tocaría Acomodarlo Para darle un poquito De forma Y no esté tan así Nada más Vale Pues chicos Hemos llegado al final Del odio El día de hoy Continuaremos en el siguiente Ya acomodaré Todo esto Fuera de cámara Pero ya saben Como Como Se tendría que hacer Vale Nos vemos en el siguiente episodio Chicos Se me cuidan mucho Hasta pronto Chau 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 chau